Yo sé que hay muchos chamos que vienen con su pareja, su amiga, su novia, su acompañante, amante, lo que sea Voy a tocar un tema que tiene ritmo, sabor y sentimiento Esta canción se la voy a dedicar en este momento Aquellos que vienen con su amigo y que la están conquistando Caten esta canción que lleva por nombre Eres una mujer hermosa ¡Ay güey! Así es que ganan esta pareja Esta canción se llama Mi amor, eres una mujer hermosa ¡Que venga el sentimiento! Pa' los enamorados Baila, goza, goza, baila, baila, goza Échale, Van Guardia Pa' los enamorados Eres una mujer hermosa, mamacita ¡Opa, churro! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Venga por Fantaspita! De los grupos desconocidos Que queremos dar a conocer Como uno que conozco, pero No lo reconoce, en verdad de Dios Me hechizaré el día que Amoré de tu querer ¡Mujer hermosa! ¡Sabe! ¡Juanito Lai! 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 Tú eres todo en mí, mujer hermosa Tú eres todo en mí ¡Échale! Vengan los sabores con sabores ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Amores! ¡Échale el sabor! ¡Es una noche, gracias! ¡Mario Mendoza! Por esa invitación, mi combate de magia ¡Mario Mendoza! ¿Sabes? ¡Mujer hermosa! ¡Ay, hombre! ¡Gracias, mi loquito Junior! ¡Algo quieres, hijo! ¡Algo quieres! Te recuerdo que Pedro no es loco ¡Sí! ¡Míster Travieso! ¡Loquito Junior! ¡Toma, mi chamaco! ¡Muchero de luz y color! ¡Venga! ¡Tus labios lindos quisiera besar! ¡Sí! ¡Prestar entre tus brazos! ¡Semazo México! ¡Grupo Los Tóxicos! ¡Mujer hermosa! ¡Esoñé! ¡Es una noche, Pará! ¡Juaninto Live! ¡Prestar entre tus brazos! ¡Mujer hermosa! ¡Esoñé! ¡Y el tiempo de ir! ¡Sombrido! Baila, no gózalo. Y seguimos más nóticos que nunca. Mujer hermosa. Tóngale. Para mi chamón, como Nicole. Para la familia Mari. Familia Marito Chimani. A nosotros. Con chingos de comandazos. Hasta México. Raúl Linares. Soliciendo ese movimiento. Arritmos. De los barrios se ven. Para Corelli. Entertainment. SLR Music. Cuantito Live. Desde el Gamacho. Sol. Venga para. Echenle el sabor. No me importa lo que de mí se diga. No me importa lo que de mí se diga. No me importa lo que de mí se diga. No me importa lo que de mí se diga.